A todas las autoridades por las facilidades que nos ha prestado para realizar este evento lo que es el cuarto aniversario del programa Rico Caliente Radio AI y bueno pues hoy el elenco de Radio AI presente en esta tarde de esta pasanza Rayputo Guepala, Agustín Teutlicolín, José Manuel Plapanco, Alfredo Palacios el Tigre y por supuesto Eduardo Javier Cristóbal en esta tarde En esta tarde mis amigos la presencia del Grupo Cañonerae, Rosa, Chitana, Aguantela, Llama y Azul Salvador Vallecato y el Grupo Locopoción en esta tarde para todos ustedes además de la presencia del ambiente de la Ciudad de México, Sonido Fuego Nuevo En esta tarde la bienvenida para Sonido Fantástico y Sonido Fascinante desde el observatorio ¡Bienvenidos! Así que mis amigos continuamos con la música ¡Vamos a bailar! Este es el éxito de la bienvenida de la Ciudad de México ahora de usar la salsa esto es lo que se llama la cumbia de intento en esta tarde de especial para Densdorf y toda la palma de los cocodridos del pantano presente ya en esta tarde Así que mis amigos vamos a bailar ¡Este es cumbia de intento! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! A eso bailar Este va para los hijos de Paranero, el babalú y los perros de la Siete. ¡Adiós! ¡Aboros! 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 Para los cachotos de Santana. ¡Ya llegó el sonido escuadero de la plaza! ¡Alla! ¡Este es la cumplea de nuevo! ¡Escúchalo! ¡Fuego nuevo! ¡Es el ardiente de la Ciudad de México! El ardiente de la zona oriente. ¡Sonido fuego nuevo! ¡Este es el ardiente de la Ciudad de México! ¡Para César y sus pintujos! ¡Eso es el parque del gobierno de Cicar y Salsa! ¡Presente ya! ¡Venga! ¡Venga César! ¡Venga César y sus pintujos! 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 Ahora En esta tarde para el 20 La guerra valente Es plana A 7% fuego fuego A todos Ya llegaron los chicanales de San Icasio Para Zodido Rui Es de los Reyes Es de la cumbia Escúchalo Ahora Zodido Rui Ya llegaron los cachotos Coti, Chumpla Eto y el rey de jefe En una Y el papá de Calavera San Francisco Un gran intento Un gran intento Aquí empieza el sabor Allá Sí Ya llegó el King Ebrada Adiós Meten esta tarde para el topo Para el varitas Y toda su bandeja Los gargajos podrudos A 100% guapa ¡Vamos! En esta tarde para el sonido Poder del motor Patmos Ahí forman el club Respirizadas Es la punia de Diego Devaro Ahora Chaparrita de Garudal Te despeία fire Fuego 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 Muse resonario ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En esa tarde para el espectáculo Colonia federal Inicia Ahora sonido Y Diablo Matan cero Ahí va Ahora los gachotos de Santana Ahora el calabira Resete ya Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y de vosso amigo Di Capico El viejado El sonrisa Luz Elegantes de la salsa Ahí va Ahí va Para sonido internacional colombiano Colombia Carpecerra El deteo para el dedo El palopo Resete ya Desde la pantaleta La surpa Esto es un beso amigo Escúchalo Venga su sabor Para los cuerpos Los cuerpos Escúchalo Vamos Vamos Escúchalo Escúchalo Para sonido Super salsa Y los bosqueteros Ya llegó el sonido Ya llegó el sonido Super salsa Aquí va Escúchalo El sonido Eso es el El sonido Ha sonido Mucho Desde Santa Fe Y su club Las Águilas Caldas Al 100% Juego nuevo Esto es todo el bocón Esta noche ¡Aleva! 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 Para los guerrilleros ¡Suscríbete y activa la campana ¡Aleva! ¡Pareza para los guerrilleros! ¡Aleva! 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 ¡Pareza para los guerrilleros! ¡Suscríbete y activa la campana Ya llegó Ricardo Rojas, el clima de Estrellas de la Libertad, el abrigo Calabanzo Rigo, el estupo de Goku para bailar en esa calle, vamos a bailar, venga, ya llegó el vele, sonido chéptico Caribello, vamos a bailar, saludo para Joana, para Griselda, para Barivello y esa tarde, el pescadito de Vidal, así se llama, vamos. Bueno. Claro que sí mis amigos, continuamos ayudando con todos ustedes esta tarde, dice para San Juan Calpa, y la banda de la penal, hoy presentes para Ángel, el Chilaquil, Valentín y Adriana, que hoy ya nos acompañan a los pitufos de ejidos, que hoy, pues presentes ya están los sonidos, fuego nuevo. Llegó el sabor a Cali, llegó el sabor a esta pasanza, Igual sabor a Cali, sonido fuego nuevo en Ciudad de México. Gózalo. En esa noche, cuarto aniversario de Rito Caliente Radio A y Uy, esplanada en esta pasanza. ¡Tormenta! Claro que sí mis amigos, lo invitamos adelante con todos ustedes en esta noche. Vamos a enviar un saludo súper especial para Club Patacera, el Chilacas y su esposa presentes ya en esta noche. Y bueno pues, vamos a invitarnos para el próximo aniversario, el 19, de Sonido de la Libertad, en la Colonia Jalpa, Los Asquis, y el Grupo Los Carreteros. Esto es allá en Jalpa, 19 de abril. Continuamos. Y bueno mis amigos, vamos a bailar el siguiente tema musical con el ardiente de la Ciudad de México, próximamente en la Ciudad de Nueva York, con el Grupo Superfotro, Producción y la Unión. Así que mis amigos, vamos a bailar, este es un éxito, al 100% Sonido Fuego Nuevo, en especial para Cassette King, para mi amigo Rubén y toda la gente que hoy nos acompaña en esta noche. Eso es lo que se llama, Estás Quedando. Vamos a bailar. Este tema es especial para César y sus pitujos, preséntense de esta noche. Eso es, Te Estás Quedando. Aquí va. Ese es el éxito al 100% del ardiente. Ahí va. Vámonos. Te Estás Quedando. Ahí va. Ahí va. Y dice... Ay, 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 ay. Y la boca se te está incluyendo y ya te estás quedando sin un amor, sin un amor, te estás quedando, te estás quedando sin un amor. Para el bandazo de Chaceta, los hermanos de Chaceta, para Juan de Adriana, para Ajo, y todas las bandas de la cancilla. Y la boca se te quedó sin un amor, ya te quedaste sin un amor. Para Lino y Sofía, bolsa al bolso de Chaceta. Y la boca se te quedó sin un amor, ya te quedaste sin un amor. Para Lino y Sofía, para Lino y Sofía, para Lino y Sofía. Ahora. ¡Hola, hola, hola! 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 ¡Hola, 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 hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!